y punto com interesado por la labor que realiza el ejército mexicano por ayudar a la ciudadanía entrevistó al general Juan Manuel Díaz Organitos, jefe del estado mayor de la 20ª zona militar en Colina, sobre las acciones que realiza el ejército antes, durante y después de un desastre natural. Bueno, nuestra formación militar incluye precisamente ese adiestramiento, esa preparación, esa capacitación para atender las consecuencias, los efectos de fenómenos naturales o bien de algunos otros ocasionados por el hombre. Esto conlleva que en nuestros estudios, en nuestros centros de adiestramiento, en nuestros planteles, tengamos, estemos preparados, estemos capacitados, estudiemos lo relacionado con lo que es popularmente conocido como plan DN3E. El general Díaz Organitos agregó que como resultado de la experiencia del ejército mexicano de más de 50 años ayudando a la población lo siguiente. La denominación DN3E significa que es de acuerdo al planeamiento de defensa nacional, DN es defensa nacional, 3 es un número que se le da precisamente como parte de esa planeación reservada que tenemos y la E significa que fue el anexo E al plan que en su momento se denominó DN3. Esto pues ha habido la intención en algún momento de darle algún cambio, pero en denominación, pero como ya es conocido como plan DN3, pues se tomó la determinación, el alto mando, el secretario de la defensa nacional en su momento dijo, no, este plan va a seguir llamándose DN3 porque así es como lo conoce la sociedad y es como se va a seguir aplicando, pues ahora sí que diríamos religiosamente por los siglos de los siglos. El plan DN3E ya estamos hablando de casi 50 años de experiencia, de 1966 a la fecha que estamos en el año, a finales del año 2015, pues ya han pasado casi 50 años, entonces toda esa experiencia acumulada se ve reflejada en el trabajo cotidiano y también pues queda plasmada en algunos textos, ese plan DN3 pues ya queda, tenemos un manual que está en tres tomos, pues contempla todos los aspectos que se tienen que considerar para que cuando es necesario aplicar ese plan. Al preguntarle sobre cuáles son las fases del plan denominado defensa nacional, mejor conocido como DN3-E, el general Díaz Organitos dijo. Hay tres grandes fases, la fase de prevención, la fase de auxilio y la fase de recuperación. Particularmente en el caso del huracán, participamos en la fase de prevención, en las reuniones con otras autoridades, haciendo un seguimiento del fenómeno. Esa fase de prevención también incluyó la notificación a los habitantes de las áreas por las cuales podría afectar la manera muy directa el fenómeno, notificando que debían abandonar sus hogares, que debían ser evacuadas, que debían acudir a los albergues que ya se habían establecido, que ya están establecidos previamente. ¿Para qué? Para guarecerse y para evitar ser afectados. Una vez que pasa el fenómeno, pasamos a lo que es la fase de auxilio, que es atender la situación, todos los daños que generó. Normalmente, afortunadamente, en ese caso fueron únicamente árboles caídos, eso sí, severos daños a la agricultura. Fue una de las grandes afectaciones que se dio. Afortunadamente, tampoco tuvimos pérdida de vidas. De ahí que esa fase de auxilio contempla la remoción de escombros, ayudar al desasolve, retirar árboles caídos, también efectuar patrullaje, patrullaje para evitar que los habitantes que fueron evacuados resultaran afectados en su patrimonio. En síntesis, evitar pillaje. Así mismo, el general Díaz Organitos nos platicó sobre la coordinación que tiene con otras dependencias oficiales. Recuperación que es, precisamente, buscar que todo vuelva a la normalidad. Coadyuvar con otras autoridades, que esto lo hacemos en todas las fases, pero ya más en directo. Bueno, esa coordinación, pues ya ser la real, ¿para qué? Para que a la brevedad se recuperen los servicios urbanos, que haya energía eléctrica, que haya teléfono, que las escuelas queden otra vez listas para atender a la población. De manera específica, habló sobre el huracán Patricia y los elementos que participaron en apoyo a la población. Cuando se dio un fenómeno, y ya, como estamos hablando del caso particular del huracán Patricia, que era de una gran magnitud, se activó todo el efectivo de la vigésima zona militar. Estamos hablando de 1.100 soldados, entre generales, jefes oficiales y tropas, que estábamos listos para atender la emergencia. Ya esto, obviamente, se dividió de acuerdo a las áreas que resultaron más dañadas. Ya fuimos orientando, seguido, desde esos 1.100 soldados, pues ya destinamos algunos efectivos a Manzanillo, otros al municipio de Armería, otros al municipio de Tacomán, que fueron los que resultaron con mayores afectaciones por el paso de ese fenómeno. ¿Reciben alguna cantidad adicional por trabajo extra? Claro que no. Es todo con el sueldo, el salario, el haber que nosotros denominamos, que el presupuesto de la federación, y dicho de otra manera, que la nación nos da por nuestro trabajo, con esa misma cantidad que recibimos normalmente, es lo que se percibe en estas situaciones. No hay un bono de productividad, no hay algún premio, no hay algún incentivo. Lo que nos motiva es precisamente servirse. Esa retribución que nos dan por nuestros servicios viene de los impuestos. Sobre el riesgo que corren los militares en este tipo de acciones de ayuda a la población, el general Díaz Organitos nos comentó. Por supuesto que se corren riesgos. También, por supuesto que adoptamos medidas de seguridad. Y ahora, retomando otra vez el tema del huracán Patricia, pues le mencionaba de la fase de prevención. Entonces, que mientras notificábamos a los habitantes de algunas áreas que pudieran resultar con mayores daños, con mayor afectación, pues llegó un momento que, ya siendo muy específicos, a las 3 de la tarde del viernes 23 de octubre, dimos la orden para que todos nuestros soldados, todas nuestras tropas, pasaran a lugares seguros, en tanto que ingresaba con toda su fuerza ese fenómeno. Ya que toca tierra y pues pasan esos efectos importantes, los más fuertes, nuevamente salimos para continuar con nuestro trabajo. Pero sí, el riesgo existe. En Manzanillo tuvimos un soldado que fue golpeado por el tronco, una rama de un árbol, que le lastimó el hombro. Afortunadamente, solo fue el golpe, no hubo fractura, pero sí, sí eso nos ilustra que, pues también estamos en riesgo de sufrir consecuencias. Estoy recordando ahorita que el Ejército ha intervenido también en otras naciones, llevando ayuda médica, llevando otro tipo de ayuda. Así es, se ha acudido a Centro de Sudamérica, los países vecinos, y se ha ido a los Estados Unidos, en el caso de Katrina, que golpeó en la parte de Nueva Orleans. Y también se ha llegado a asesorar hasta en Irán. Hasta Irán ha llegado la presencia de las Fuerzas Armadas para atender algunos fenómenos. Y esto es un reconocimiento a la gran experiencia que tiene. No quiero decir que solo el Ejército de la Fuerza Aérea, sino que las Fuerzas Armadas, incluyendo la Armada. Sino que es todo el... después de los fenómenos del sismo de 1985, pues la cultura de la protección civil ha permeado. Para terminar, el General Juan Manuel Díaz Organitos nos comentó a título personal qué satisfacciones le ha dado participar apoyando a la población civil. No puedo reconocer, no puedo dejar de mencionar que es un motivo de orgullo. Pero más que ser motivo de orgullo, es la vocación, la filosofía que nos impulsa a trabajar. Trabajar por el bienestar, principalmente pues del pueblo de México. Somos mexicanos, orgullosamente mexicanos. Pero cuando se requiere, pues estamos en condiciones de hacerlo en otros países. Y qué mejor que ese orgullo, pues lo podamos transmitir con acciones concretas. A mí me precisan señalar que en todo, todo momento estamos preparados para hacer bien. Algunos ciudadanos felicitaron el esfuerzo del Ejército por ayudar a la población civil en casos de desastre. Es una actividad muy altruista y muy importante y que, pues, es bueno que la estén realizando con buenas intenciones, claro. Las actividades que desempeñan son un compromiso que se hace con la sociedad de apoyarla en tiempos de desastre. Precisamente cuando aplican el plan DN-3 es para apoyar a la población y poderle auxiliar en las necesidades básicas y primordiales que surgen cuando hay un desastre o una contingencia. Y el respaldo, el apoyo es importante y el sentirnos también de alguna manera, pues, correspondidos con ellos en el trabajo que desempeñan en favor de nosotros mismos, es muy importante. Que es un símbolo, pues, de que ahí están ellos apoyándonos. ¿Te sientes protegida por el Ejército? Claro que sí. Reportó para i.com.mx, José Francisco Jiménez Rangel.